2008, CR-V. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Radio por satélite, XM, asientos calefaccionados, control de tracción, aire acondicionado, bolsas de aire dobles, dirección asistida, frenos de disco en las cuatro ruedas, computadora de viaje, control electrónico de estabilidad. No se pierda este auto. Haga su decisión ahora. Este es el auto que debe tener. Contacte a nuestros agentes de ventas y aprenda más de este auto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.